Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y bueno, lindos, como pueden ver, estamos acá dentro del Counter Porque vamos a estar viendo las demos que ustedes me mandaron Esas demos de supuestos chiteros, no esas partidas que jugaron ustedes Con un contra de un chitero, ¿sí? Estas demos ustedes me las mandan generalmente por Instagram Y yo elijo más o menos al azar Elijo 5 por video, así random, así que toca, toca, la suerte es loca Muchas gracias a toda la gente que manda las demos Si no apareciste en el video, bueno, si tu demo no apareció en el video Espero que salgan algún próximo Recuerden que obviamente las demos tienen una semana para que yo la pueda descargar Si pasa una semana, después la demo caduca y yo no la puedo descargar Pero bueno, estas son cosas más técnicas que por ahí a ustedes no les interesa Así que producción, vamos a hacer las demos Algo que nos encontramos, es decir, así los perfiles en la descripción Ya saben, así que producción, vamos Bueno, muy bien amigos, comenzamos con la primer demo del día de hoy El supuesto chitero es este tal Lombardito Sí, como pueden ver, estamos en la segunda mitad, ¿no? En la primera ronda de la segunda mitad Lombardito ya del lado CT Porque bueno, fíjense que esto es un Premier Como podemos ver acá Lombardito es level 9K y viene 8 kills A ver, son unas kills normales para una primera mitad Pero como que a partir de la segunda mitad Lombardito empieza a jugar Bueno, tiene un mejor rendimiento A lo mejor es más player del lado CT Vamos a verlo Recordemos que estamos en un Premier de elo bajo Así que, por ejemplo, en esta situación me están diciendo ¿Está viendo atrás de las paredes? Y la verdad que parece que está viendo atrás de las paredes Al ser un level bajo, yo no sé qué es lo que está pensando Lombardito Y por qué Lombardito está viendo ahí a la pared A ver, no es un buen jugador O sea, no puedo En esta partida no puedo tomarlo como un buen player O sea, no puedo decir ¿Por qué no hizo esto? Tendría que haber hecho esto Porque claramente no sabe qué hacer en el mapa ¿Se entiende? 3, 2, 1 ¿Estás loco? Bien amigos, arranca la segunda ronda de la segunda mitad Y Lombardito ya se queda un poco AFK en la base Ya no me gusta No me está gustando que la gente se quede AFK Amigos, ustedes saben que yo no soy muy fan de la gente que se queda AFK Obviamente que siempre le decimos Un poquito de ahí Un poquito Un poquito de troll ahí Como que si estuviese configurando el cheat Lo más probable es que por ahí No sé Se estaba meando y dijo Bueno, voy al baño Y después vengo O puede ser que esté configurando los cheats ¿No? Esté desplegando ahí el menú Tuki-tuki Activando esto, activando lo otro Ya veremos a ver qué pasa con Lombardito Vuelve Lombardito 1 minuto 11 Y Lombardito que Como que, bueno El pre-game de Lombardito ahí El posicionamiento de mira Es bastante extraño No lo vio Lo tiraron a la izquierda tomado No lo vio Se muere, raro Bien, ronda número 3 Y al parecer Lombardito sí había ido a hacer pise O a hacer caca No sé Una de las dos O por ahí tiene diarrea Porque en la ronda número 3 También se quedó un poquito AFK Cuidado que se viene A ver Lombardito esta vez Es el primer bui de Lombardito M4 silenciada en mano Wow ¿Y eso? Producción Bien Lombardito que Hace su primer kill Atentos Su segunda kill Bien No sé qué fue ese movimiento ¿Se habrá bugeado la demo? No sé si quiere que su compañero Se mande primero o qué Che, esto ¿Esto está bien? Se va a dejar Una flechita Pero vamos Bien Lombardito que Mata al tercero Ojo Próxima ronda Lombardito que No revisa caverna Va directamente para medio Y Iba a tirar molotov Pero no Se arrepiente Bien Muy raro lo de Lombardito Es que a ver Lombardito es un rango muy bajo Amigos Y Y obviamente que la tomada esta de medio Está recontra mal hecha Si el chabón fuese El rango 20k Por ejemplo Te digo Si man Este tipo Claramente chatea ¿Por qué? Porque fíjate como está tomando medio O sea El posicionamiento de mira es acá Tendría que ser acá ¿Entendés? Cuando va a piquear medio Mirando al piso Mira la mira tendría que estar acá O acá abajo ¿Entendés? No apuntando a cualquier lado Pero creo que este tipo O sea Juega mal al counter Y entonces yo no puedo decir Ah Esto es wallhack Porque el tipo No está apuntando a nadie O sea No está apuntando bien Digamos como que sabe que no hay nadie ahí Ahora de repente Va a tirar un molotov ratas De aparecer Porque no sé si ese tipo Está encantado Por alguno de sus compañeros Se la podemos dejar pasar tranquilamente Pero a veces Ver demos de players De rango bajo A veces se hace difícil Boludo De saber si Si está wallhack o no A veces se hace más complicado Un chabón que sea 20k para arriba Bien Lo abierto se muere A ver La apuesta Les soy sincero Es que no me gusta mucho Igual sus actitudes Easy pisi Mirá Agregaron los Valve agregó los textos Amigo Los 6 En las demos Esto es nuevo amigos Antes no se podía ¿Se acuerdan que había Manas demos? Y los Los 6 de las partidas No estaban Ahora al parecer Si están Y eso está bueno amigos Porque bueno Podemos detectar cositas Me gusta que hayan vuelto Los 6 de las partidas Excelente A ver Le estaba diciendo Mi presentimiento Es que este tipo Galea Porque el chabón Es muy malo No me acuerdo De adelantar Igual No tengo O sea No tengo pruebas Todavía Como para decirle Que el tipo Galea Pero tengo El presentimiento No se porque El presentimiento Me lo dice Tiro una Deto para ratas Y ahora como piqué Acá Yo no se que Si es aim Si tiene pocos FPS Amigo Pero se le mueve La mira Antes de piquear Como trabada Tiene toda la pintuzca Y mirá Amigo Este tipo No sabe como piquear Medio O sea Rusha medio No sabe como piquear Medio Cuando tiene un tipo En silla La mira es perfecta Amigo O sea No se Habría que ver Otro rush medio Cuando hay gente medio A ver como rusha medio Ojo con esto Bien Vuelve a rushar medio Con faca en la mano Esto ya Va más allá De ser Un jugador malo O bueno O sea En ningún rango La gente rusha Medio Siendo CT con faca En la mano O sea Y switchando a la flash O sea Este tipo Claramente tiene información De que están todos los CTs Corriendo de apartamento Este tipo Este tipo Tiene wallhack amigos Una cosa es correr con el arma Y tener un pregame Bastante malo Apuntar a la pared O mirar al piso Porque simplemente No sabe jugar al juego Y otra cosa es Directamente correr medio Con la faca en la mano Porque sabés que ahí Realmente no hay nadie ¿Se entiende? Otra no queda Así que amigos Este tipo Claramente está oyendo wallhacks Y va a ser el Uh le pone una Y va a ser el primero De la descripción Para que ustedes vayan O reporten O bloqueen Sepan de que este tipo Está gualeado Es un rango bajo Pero bueno Si el tipo va a seguir Chipeándola así En algún momento Va a llegar al rango 25k Así que Seguramente que en algún momento Se lo crucen hermano Bien amigos Muy bien Comenzamos con la segunda partida Del día de hoy Nuevamente en un mirage Tenemos al príncipe Adam En la primera ronda del partido Y estamos del lado CT Y el príncipe Adam Que deja pasar a todos Los CTs al site Ahora si decide matar al primero Quiere matar al de dobles Pero se le complica Y ahora si situación Favorable para el equipo CT Se realmente queda un tiempo Que está en van Adam no sé por qué Mira dobles Lo quieren a fanguear Ay Ey Lo fanguearon Porque Trolli A mí me lo quise La fanguear No Me arrepentió Me sacaron la pistol Cagón Esta partida Mi suscriptor me dijo El que para mí Chitea es el príncipe Adam Este jugador No carrió Creo que hizo 15 kills Pero todo el equipo Como que Hizo 15 kills Todos jugaron parejo Como que este chabón No mató a 45 o a 30 y pico Jugaron todos parejos Y me dijo mi suscriptor Que estuvo viendo un poco la demo Pero que no pudo detectar nada Que lo O sea no pudo detectar nada O sea no se dio cuenta De que este tipo Estaba usando wallpacks Les voy a decir una cosa Primero principal Si ustedes no pueden detectar nada Que les diga Este tipo está gualiando Sinceramente yo Dudo que puedan encontrar algo O sea si ustedes ven la demo Y no encuentran Nada sospechoso Dudo que yo encuentre algo La verdad Les soy sincero Pero bueno Me dijo que el chabón Estuvo intoxiqueando mucho En el chat Que bueno Que les dijo bots No se que Un montón de cosas Y que bueno Le llamó la atención un poco Su gameplay Y me dijo Fijate si vos encontrás algo Que yo O ves algo que yo Realmente no estoy viendo Es por eso que Me parece un poco interesante Poder analizar esta demo De principio no me parece Nada extraño Si vamos a apretar un poquito El tab Esto es un mm Y les recuerdo Que los mm Pueden generar Mucho desnivel En las partidas Por ahí Estás jugando Contra gente de 5 caibos O level 20 O sea no Se entiende no El mm puede generar Cualquier tipo de rango Porque los rangos del mm Están completamente hundidos Y puede generar Este tipo de cosas Mucho desbalanceo En las partidas Y es por eso que Uno piense Que por ahí Está chiteando Pero Adam Por ahora Bastante normal Bastante legítimo Y como les digo Tiene un score Bastante normal Bueno eso ahí Fue medio raro Pero creo que quiso Limpiar cabecina Así que Se la podemos dejar pasar Amigos por otro lado Estoy un poco Refriado Así que si me notan Un poco congestionado Les pido disculpas Pero bueno Ando saliendo De un refrio Así que no Tirando para no aflojar Hermano Pero nada Para que sepan eso Y seguimos viendo La demo del príncipe Que al parecer Le gusta cubrir El side de B Con escopeta La apuesta Es que por ahora Adam no parece Estar chiteado A ver acá amigos Un enfrentamiento Escopeta contra escopeta No sé por qué Jackson decide Sacar la pistol Tiene una escopeta Una XM Y decide sacar la pistol No me pregunté por qué Pero bueno Hizo eso Bien amigos Continuamos A ver Les soy sincero Que esta partida Tiene pinta de que De que nada Los rangos acá Están desequilibrados Están desbalanceados Simplemente eso Adam tirando Prefire en palacio Mata a un tipo Que estaba cantado Bien Ojo eh Ojo que ahí Pareció que Le palacio Bueno Como que lo miró A traer a pared Pero bueno Se lo podemos dejar pasar 5 vs 1 El último está en palacio Tira una de to al side Bastante mala No sé si le quiso tirar palacio O no sé si le quiso tirar Y Adam juega con escopeta Amigos eh Le gusta Se muere No tenía ni idea Que el tipo estaba a la derecha A ver amigos Continuamos Próxima ronda Este partido Los ET lo ganaron Creo que 13 a 2 O 13 a 4 O sea Fue un partido Creo que bastante fácil Para Para Adam y su equipo No sé si por un desbalanceo O que Pero bueno Ahí Chris Entra al side Sin mirar a la arena Tiene una flash Bastante mala No sé si saltó Sin querer Y ahí entra el humo Con la faca de la mano No sabía que había un tipo ahí Eh Y bueno amigos A Adam le gusta jugar con escopeta Y en este juego La escopeta La verdad Creo yo que está Bastante broken Bastante rota Así que No me parece mal Y más Si estás medio trolleando Pero tuyendo en la partida Jugar con la escopeta Dentro de todo Es bastante divertido Bien Adam mata al de palacio Situación 3 vs 2 2 vs 2 La bomba cae en cabecinia Perdón 3 vs 1 Me equivoqué Y el último está palacio Le dispara a su compañero Creo Y Adam se asusta Este tipo No tiene pinta de estar gualeado Lo mata a su compañero Listo Reportado por Griffith No mentira Le había pegado creo que él antes Así que Se la podemos dejar pasar Creo que no era él Pero bueno Bien Me gusta Situación 3 vs 3 Ojo eh 3 vs 2 2 vs 2 Adam con su compañero Adam que está en ratas Y la bomba Y el rival Deciden ir Medio L Adam Se prende un poco fuego Tira de esto Y como saben que van a ir para B Adam decide tomar departamento por ratas Me parece que está bien Va a tirar un smoke Al parecer Un smoke al side A la bomba Un smoke que cayó dentro de todo Bastante bien eh Para el cruce Bien Se prende fuego Adam Adam tampoco es un buen player eh O sea Eso que quede clarito 1 vs 2 Ojo Agarro que mata a 1 y se muere Por el feel kill abajo Sale mirando a cualquier lado eh Bien Mata a 1 y se muere Amigos Este tipo está clean hermanos eh Bueno amigos muy bien Comenzamos con la próxima partida Estamos en un 2 vs 2 Esta vez el mapa de ver Tigo Y tenemos a Putz BR Con una Glock Manzana Caramelo Que mata al primero Bien Ah claro Lo de ahora es para el side A ¿Verdad? Uh Yo todavía no jugué vertigo Todavía no jugué un nuevo vertigo Amigos El otro día me jugué como 5 premier Y ninguno me tocó un vertigo Me quiero morir eh Bien El Putz Que mete dos tiritos De pistola ahí Interesantes Bueno Está claro ¿No? Está clarito No hay mucho más que ver Intentando gualiar al que estaba ahí En brazo Putz que no sabe que ahí hay una pared O sea no tiene ni idea Uno vs uno Y bueno el segundo perfil Es el de Putz amigo No hay mucho más que ver eh Claramente está gualiadito Vamos a ver un poco el perfil A ver Combienes esta cuenta eh Juega desde 2017 Me gaya 10 años Lo mata Mi suscriptor espero Y aún así teniendo esa cuenta Fíjense como chistea Putz Seguramente que la haya comprado Y también tiene algunas skins eh Tiene manzana caramelo Lo de este tipo es tremendo eh Encima Fíjate la vivencia ¿No? Que tiene el chitero Cómo no Cómo O sea porque el chabón sabe que está a la izquierda ¿Entendés? Cómo no se aburre de esperar a que el rival se mueva para matarlo O sea porque fíjate 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 todo el tiempo que el chabón se toma Digo Yo hasta se caga de risa Compliquete Compliquete ya sabe Claramente Compliquete ya sabe Que el tipo está usando wallhacks Fíjense ya en la ronda El prefil que le tira Ya en la ronda En la ronda número 3 Ya Compliquete lo sabe Nika le pone signo de pregunta Complicado que está en el site de ahora que lo veo eh Ay no Horrendo Horrendo Putz contra song wallhacks Borralo Borralo Al demonio amigo Bueno muy bien amigos Comenzamos con la próxima demo Nuevamente en mirage Al parecer hoy vamos a tener que ver mucho mirage Tenemos a Falenzi Esta vez del lado TT Y estamos en un premier Estamos en un premier Y me gustan estos rangos Level 14k 13k 12k Y Falenzi que es 14400 Falenzi que Bien Le pega headshot Al que estaba en van Y lo mata Ok Falenzi que entra para el site Ve a uno en L Uuuu En pleno vuelo cósmico eh Arranca la ronda número 2 Falenzi que Esmoquea ventana eh Tallea medio Bien Me gustan los movimientos de Falenzi eh Ojo Ojo con los movements Falenzi que tira monotop liga Quiere matar a un tipo con una Mac 10 Que está en triple Va a ser una kill medio complicada Y se va a golpear ventana Se sube ventana Y ya tiene dominada esa zona No Holdea Bien Eso me gusta eh O sea que se meta ventana Y holdea el humo Me parece una decisión correcta Bueno Decide tomarlo Medio Que se yo Salvo que tenga la call Medio apresurado por ahí Esa tomada de humo Pero bueno Por ahí Por ahí Amplio ahí Apostó Y le salió bien No Ya está cantada Porque tiene una flash Bien Clean eh Bien amigos No parece por ahora Que Falenzi Tenga Ale No No quita que Que así lo lleve ¿No? Uy que buena de esto Como entró Ah pero le sacó muy poca HP Amigo le sacó tan poca HP El humo en L que cae mal Con lo tobe a L Que también la tira mal Eso es un espon en realidad No se porque tiene unos mollis Ahora hay equivocado Supongo Ahora si desmoquea a L No va a desmoquear ventana Bien Las latas se las sabe O sea es un tipo que por lo menos Se tomó el tiempo En algún momento de su vida A prenderse las latas de Mirage Mata al De Moscú Bueno muy bien Ahora situación favorable Para los ETs 4 vs 3 Falenzi que Espotea al DT Que sabe que tiene Uno en ventana Un scout Estoy viendo que en la Fit Kill Hay una ronda Que creo que se hace un Ace 3, 4, 5 Si Se hace un Ace ahí Esa ronda la podríamos ver Podríamos adelantarnos Directamente a ese Ace Se muere con el de Cabeciña Vamos a adelantarnos Hasta este Ace Y a ver A ver Algo que realmente Nos encontramos Bien amigos Ronda de Ace Atentos Tira Flash Caverna Rebotadita Está bien para rushear Es un Ace Versus un Bull Y mata al primero Que estaba en caja de fuego Bien Clava la tira al humo Bien Mata al de Cabeciña Que estaba cantado Tira un tono Bien No es un mal player O sea Juega peor Juega bien Y no hace cosas raras Se quiere infiltrar el humo Bien Si se fijan ahí Falenzi lo que hizo hacer Fue infiltrarse O sea Estaba escuchando Que el de Liga Estaba disparando Con las famas Y si se fijan El chabón Toma el humo Cuando más o menos Intuye Falen de que el tipo Se va a quedar sin balas Y es por eso Que lo agarra Mata la P Queda solo un tipo En el site Está escuchando correr igual Amigos Es un ace Es un ace Muy Muy legítimo Y bueno amigos Vamos a ver la última ronda De este partido Falenzi Me supongo que este es el chitero A ver Falenzi viene 20 kills Es del lado que ganó ¿Quién otro podría ser el chitero? Ninguno Porque sinceramente No vi nada errado De este tipo Y en esta última ronda Al parecer se hace un 3K Y se muere Pero fíjense Que su forma de jugar Es súper normal Ese preema Al de liga O barra cabecilla Es normal Ahí shutea el humo Fíjense Casi mata un tipo Mata al de medio Que estaba tocado 2 vs 2 Tiene 1 a 3 de vida Porque lo tocó todo Lo mata Y el último está En CT Pasa que la bomba Está dropeada En el spawn Jajajaja Marrel se ríe No siento Marrel realmente Que Falenzi Que esté usando Programas No Encima se da vuelta Ahí No lo ve Si este tipo Estuviese usando Wallhack Acá lo tendría Que haber visto No lo ve Amigos Este tipo Para mí Está limpio No jugaba mal Bueno muy bien amigos Vamos con la última Partida del día de hoy Recuerden que si les gusta Esta serie No se olviden de romper Un like Que ayuda mucho Ahí al que Dios Se comparte Algo cuantos más Like tenga este video Youtube Más lo va a recomendar Va a llegar más gente Más vamos a subir Esta serie Ya sabéis Así que si les gusta El contenido No se olviden Por favor un like No les cuesta nada Es un segundo Y a mí me motiva Y ayuda que el video Se comparta Como dije recién Estamos en la última demo Y creo que el cheater No está El cheater es el que Está El que se cayó Y ahí vuelve Atentos El cheater es este El Artanis Atento Artanis que Vuelve Andá a saber Por qué Se le habrá Crayado el juego No tengo ni idea Artanis que escucha Al que está en rampas Estamos jugando un overpass Que lo extraño a una banda Obviamente esto es un MM Porque Overpass Se prende Completamente fuego Y ahora en ronda Número 2 Saco una Deagle ¿No lo vio? Lo tenía que haber visto Creo que se le vio La mochila En el humo Lo de Artanis Tremendo los timings Ojo Ojo con Axel hermano Está pegando Unas queotas También ahí Bien Artanis Que mata al de camión Uno a uno el partido No me gustó mucho El timing que vi ahí En medio A ver Puedo haber Uy ¿Se acuerda está girando? ¿Se puede girar de una? ¿Está girando este tipo amigo? No me la contés Ronda número 3 ¿Ya te ponés a girar blanco? Ah Estaba Estaba girando amigo ¿Ustedes qué dicen? O estaba trolleando Ay 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 Gira o trollea A ver Artanis Que mata al primero ahí Artanis Que tira Detofluya Tira Protop Tira Smog Tira todo ¿No? Uh A ver Raro lo de este tipo Las balas Parecen Legítimas Pero El timing que está teniendo No parece tan legítimo La verdad Bien Queda solo un tipo Que está en banana Con nueva USP Y lo mata Ojo Bien Artanis Hay que matar primero en la cabeza Bien Eso está raro amigo ¿Qué es ese tiro boludo? El primero Creo que todo fue Legítimo Pero el segundo O sea El primero es como que lo mata Medio de orto Fíjense Como que dispara Y le entra head ¿Ves? Así como Como corrigiendo para abajo Le pega head Pero este es rarísimo Como que No le dispara Después no le dispara Esos movimientos Son raros amigo ¿Vieron como que hizo Un Un Y se movió así Raro No sé Actitudes cuanto menos Sospechosas de parte de este tipo Veamos esta ronda Que decide ir para medio Pela faquita Bueno eso es rarísimo Tira esto H Tira esto H Eso es rarísimo Tiene info Y en eso creo que es aim Amigo Lo que tiene Mimi en un cumple O no le canto a su compañero Que también puede ser Ojo Uno versus tres Bueno es ¿Quién es boludo? Para mí este tipo O sea Está chiteado Para mí lo que hace con el AK No tiene sentido Dentro de todo es Dentro de todo No están tan mal los disparos Amigo Hace un fake ahí Un fake cámara muerte A ver si baja sin hacer ruido Ojo amigo Baja sin hacer ruido Estamos hablando de un tipo Que por lo menos Algo de counter Entiende amigo Amarillo Le tira el chivo A ver A ver que le dice chivo En la primera ronda Me agarraste rotando Y no me mataste Y ahora no fallas una Tienes razón el chivo amigo Buena cuenta tienes Ey El chivo ahí Tiene un punto muy bueno Si nos acuerdan De la primera ronda El amarillo Le erra todo De espaldas Este tipo Este tipo está chiteado XD por el chivo Y claramente Chivo tiene razón Ey fíjense igual Este fit kill acá Vamos a adelantar Este fit kill Porque acá es como Que no pasa nada ¿Vieron? Pero acá fíjense Como que de repente Buenardo Así que adelantemos A ver ¿Cuántas kills viene ahora Artanis? Artanis viene segundo Con 17 kills Ojo Axel Axel suavemente Y también chitea Otra vez Artanis holdea Deja vu de la primera ronda Boludo Deja vu de la primera round Bueno Si está Está claro Ahí se notó Lane muy clarito Boludo Bien Está claro Perfecto Artanis ya sabemos Que chitea Necesitaba una prueba Contundente como esta Se notaba igual de antes Pero necesitaba una prueba Muy contundente como esta Para saber que chitea Y ahora vamos a ver Al otro A este tipo A ver Porque Los dos vienen matando mucho Los dos vienen 17 y 21 kills Son un montón Y lo más probable es que Generalmente los chiteros Se metan a chitear de A2 Para que no lo quiqueen Y demás Atentos con Axel Axel que mata al primero Al parecer está escribiendo Gordo me pone tu vieja el pito Ah si son de acá Son de acá O puede ser que sean peruanos No sé Bueno puede ser una mezcla Ahí eh Ya se están retoxiciando Quedan muy poquitas rondas Pero igual creo que este tipo A ver Sacó Diel en primera Ya como que tenés el ¿No? El miembro viril Re contra ¿Qué le pasó a la mira de este tipo Amigo? ¿Me explicas? Axel Rose Sacó un scout Y se viene A ver si voy a matar a 5 tipos En un segundo Claro Axel el león Claro Bueno amigos El perfil de Axel También va a estar en la descripción Tenemos a 2 en la partida Y nada amigos Hasta acá el video hermanos ¿Qué hace yo? No estuvo tan difícil La verdad ¿Qué tipo fracasado? Coincido con Con Tercio ¿Eh? Qué gente Qué gente Con 2 y 3 Hermano Más mitad Pero bueno gente Hasta acá el videito Del día de hoy Si les gustó Pueden dejar un rico like Si sos nuevo Te invito a que te suscribas Amigos así Caídas Un gusto Y demás Y nada brother Comentate donde seas Timmy Estamos en el próximo videito Loco de estos Que ausencia Y nada gente Arozan por todos Y chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Ay!! ¿Sabes cómo es lo que es lo que sé ¡Gracias!